Que triste estuviera yo No me hagas tanto sufrir Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Y estoy buscando la manera De robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera No hay motivo ni pasión La primera vez que vi Tus ojos de cundiamor Me llenas del resplandor Y de ellos yo me prendí La primera vez que vi Tus ojos de cundiamor Me llenas del resplandor Y de ellos yo me prendí Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Y estoy buscando la manera De robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera No hay motivo ni pasión Y desde entonces mi amor Solo vivo para ti Solo vivo para ti Sentiría un gran dolor Si no fuera para mí Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Para cautivar tu amor Y estoy buscando la manera De robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera No hay motivo ni pasión No hay motivo ni pasión No hay motivo ni pasión Cantando te conocí Cantando me enamoré Negra, besame otra vez Que quiero morir así Cantando te conocí Cantando me enamoré Negra, besame otra vez Que quiero morir así Ay, de locuras vengo yo Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Y estoy buscando la manera De robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera No hay motivo ni pasión Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Ay, de locuras vengo yo Para cautivar tu amor Y estoy buscando la manera De robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera No hay motivo ni pasión No haypo dudar tu amor Número de luz Acab� пetor tu amor Para cautivar tu amor Yo hay proceedings Es algo que me enamoré ¿Casy Ay, de bobures vengo yo, para cautivar tu amor Ay, de bobures vengo yo, para cautivar tu amor Estoy buscando la manera de robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera, no hay motivo ni pasión Ay, de bobures vengo yo, para cautivar tu amor Ay, de bobures vengo yo, para cautivar tu amor Estoy buscando la manera de robarte el corazón Porque sin ti en la vida entera, no hay motivo ni pasión Gracias por ver el video